Oye, baby, una muñeca como tú nunca creí en contra, pero llegaste a mí. Figura de muñequita, que me enloquece, que mujer tan bonita. Me tiene loco, crazy, crazy de amor, cuando la veo late mi corazón. Morena hermosa, dame tu corazoncito bonito, para llenarte de besos. Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito. Te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa. Amor, 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 tú eres mi amor, 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 amor. Amor, 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 tú eres mi amor. Amor, amor, amor. Mi reina, cosa bonita. I love you, baby, de mi cielo la brisa. I love you. I hold you, lady. Este cuento de amor, mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz, te canta mi amor. Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, tú, mi café en la mañana, tú, mi canción, mi bachata. Mi reina, mi consentida, mi luna en noches inquietas. La solución al problema, tú, mi canción, mi poema. Eres tú. Amor, 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 amor. Tú eres mi amor, 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 amiguita. Amor, 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 tan bonita. Tú eres mi amor, 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 amor. Esta melodía es para ti Corazóncito bonito La, 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 la Dame tu corazóncito bonito Para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazóncito bonito Te sumiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Que no se te olvide mujer Amor, 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 amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor